Claro que sí, acá andamos con la contraseña, compadre Desde Sin City, por ahí con mi compa Chochin Los Corritos Inéditos 2018 Se llama por ahí el Frank Müller Hala mi compa Hugo, mi compa Pepe Apóyanlo plebada, dice por ahí Bumpe, my boy Si llegó la hora y me nombró Frank Müller Tuve que pelarme, se me encalenzó la cosa Y si que era todo el que huyó de despedirme Y agarramos vuelos en la escala minisota Y todo sin ir con mi gente, sigo al cien Sigo mandando a los piates, no más que ya no dele Y vieron como extraño las calles de California Y con Rivera me navega bien la sombra No voy a dar datos porque aquí no hay ratas a olvidar Y quieren comer que sí, vayan a contar mi historia Pero se los dejo así, no voy a decir de mí Soy de Michoacán, la pancigana y es donde nací Y me pasieran los caballos la banda a jalar Te doy mis rasgos para mis botellas de estapar Un norteñito para amanecer no siempre las Para que con peso y sobre el retezo Y aquí gastarás puro viñetito grueso Soy muy precandido y siempre la traigo pagada Y mi vestimenta consiste de ropa cara Seguido me verán con chorense conexión O las de vestidos pa' bailar en caballones Pues soy muy alegre y me encanta la fiesta Y siga tocando la banda hasta que nos amanezca Esto no ha sido fácil y eso lo tengo muy claro Antes de que me envidien, vieran como he batallado Si algo ya he aprendido es que la vista es muy falsa Por eso me ven solo y ahora de brindó confianza Aquí yo con mi cumbre, su camino se asombre Y lo que tanto guardo porque no es mi verdadero nombre Y me pasían los caballos a barca calar Te doy mis rasgos para mis botellas de estapar Un norteñito para amanecer no siempre las Pero con peso y sobre el retezo Y aquí gastamos puro viñetito grueso